Esta mañana el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, anunció la propuesta para conformar la nueva ley de movilidad para el estado de Guanajuato y sus municipios, con lo que se pretende regular precisamente servicios como el de Uber. Vamos a enlazarnos con Carmen Pizano, que tiene más información. Hola, Kenia, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Quiero comentarte que de manera inesperada nos convocaron a una conferencia de prensa con el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, para presentar esta iniciativa de ley de movilidad para el estado de Guanajuato y sus municipios. Y bueno, pues ya se nos explicó que es una ley integral que vendría a sustituir la actual ley de transporte para el estado de Guanajuato y el secretario de gobierno fue insistente en señalar que esta ley no se creó para responder a la llegada de Uber a Guanajuato, sino que ha sido una iniciativa que se ha trabajado desde hace años por parte de la Secretaría de Gobierno, bueno, no, desde hace años, perdón, desde hace meses, porque tiene 22 años en funcionamiento de la actual ley de transporte. Hay que mencionar que esta ley que tenemos vigente actualmente fue creada en 1993 y que, bueno, ya era necesario adaptarla al tiempo actual. Estuve hablando de todas las bondades que traería esta ley porque no se trata solamente de regular empresas o plataformas como Uber, sino abonarle a la movilidad en el estado, regular todo el transporte público, el transporte de carga, incluso las bicicletas en todos los municipios, y que ya sea obligatorio el que haya, por ejemplo, estacionamientos que sean nada más para las bicicletas, porque actualmente lo utilizan los municipios. Cada municipio determina si es compatible o si es viable o no es viable poner este tipo de estacionamientos. Bueno, pues ahora ya va a ser obligatorio con esta ley de movilidad para el estado de Guanajuato. Esto también ya será obligatorio hacer las modificaciones en la vía pública para que se pongan rampas para las personas con discapacidad. En fin, es todo un proyecto de movilidad, pero al preguntarle de manera concreta cómo es que se va a regular la llegada de plataformas como Uber al estado de Guanajuato, pues ya adelantaba que va a ser a través de permisos. El gobernador hace unas semanas hacía mención que sería concesiones, como operan actualmente los taxis. Ya el secretario de gobierno dijo no concesiones, se va a hacer a través de permisos, y esto viene en el artículo 123 de esta iniciativa de ley de movilidad para el estado de Guanajuato y sus municipios. Y tiene algunas restricciones, plataformas como Uber. No dicen abiertamente que es para Uber, sino para el transporte ejecutivo. Y este artículo 123 señala que lo que tienen que cumplir... Ah, bueno, tienen estrictamente prohibido este tipo de transporte como recoger pasaje en la vía pública. Solamente podrán hacerlo cuando son contratados por medio de la aplicación del teléfono. Y también, bueno, pues se va a regular el número de vehículos que va a tener cada empresa, cada persona física, cada persona moral, para evitar monopolios. Es decir, a Uber le van a poner, le van a fijar un número determinado nada más de vehículos que podrán tener. Todavía no se establece cuántos, porque eso ya vendrá en el reglamento. Esto es apenas la iniciativa de ley de movilidad, que ya también hoy por la mañana fue presentada a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, mencionaba que espera que este mismo periodo ordinario, es decir, antes de diciembre, pueda ya aprobarse esta ley. Pero pues ya es decisión de los diputados si la abordan en este periodo, o hasta el próximo, que inicia en el mes de febrero. Y, bueno, tenemos un video de parte de la conferencia de prensa que ofreció por la mañana el secretario de Gobierno, acompañado del director de Transporte del Estado, Juan Carlos Martínez. Si te parece, ¿lo vemos? Sí, vamos a verlo. Pero, más sin embargo, si le decimos, es una ley novedosa, es una ley actual, una ley moderna, que beneficia preferentemente a los ciudadanos, que va a dar sustentabilidad al desarrollo de la vida de los manapuatenses en todos sus municipios, y que creo que va a ser de mucho provecho. Esta iniciativa se va al Congreso. Recordemos que en el Congreso tendrán que revisarla, analizarla, y si hay nuevas propuestas o actitudes dentro de la comisión, que se haga la revisión o la discusión con los diputados, pues va a irse enriqueciendo, y cada día sumándose mayores propuestas que pertenecían siempre en beneficio de los manapuatenses. Entonces, muchas gracias. Sí, Carmen, te escuchamos. Quería, bueno, pues también comentarte que... Ay, mis apuntes. Que, bueno, el secretario de gobierno, António Salvador de López, también hacía mención que con esta ley se pretende crear un medio ambiente sustentable. O sea, es una reforma, es una iniciativa de ley integral, no solamente para Uber. En eso lo repitió al menos cuatro veces durante una conferencia de prensa que duró aproximadamente 40 minutos. Y, bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda en el Congreso del Estado, si es que lo van a abordar o no. Y, bueno, también mencionarte que esta iniciativa de ley de movilidad viene acompañada de una reforma al Código PENEL porque actualmente la ley de tránsito y transporte del Estado de Guanajuato... La ley de transporte, perdón, del Estado de Guanajuato incluye que aquellas personas que presten el servicio de transporte público sin tener un permiso o una concesión, se hacen acreedores a una multa, a una sanción que va de un mes a cuatro años de prisión y de una multa que va de los 200 a los 700 salarios mínimos, que va aproximadamente entre los 14 mil y 50 mil pesos. Y esta reforma se hace porque no va a ir... Estas sanciones no van a ir incluidas en la ley de movilidad. Ahora se van a ir al Código Penal. Y, bueno, esto es lo que hasta el momento se puede adelantar de la iniciativa. Ya estará en manos de los diputados y estaremos pendientes para conocer más detalles. También nos mencionaban algunas de las características que deberían de tener los automóviles que pretendan ofrecer este servicio de transporte ejecutivo como Uber. Y tendría que ser un automóvil automático, que sea eléctrico, que sea compacto. No, por ejemplo, una marca de Surut. Ellos lo mencionaban. Sino que tiene que ser como un auto de lujo, bueno, con ciertas especificaciones y para que puedan aspirar a tener este permiso. Todavía no se determina cuánto costaría. Hay que mencionar que, por ejemplo, una concesión de taxi para el municipio de León, que es la más cara, cuesta 12 mil pesos. Y este, al considerarse un transporte ejecutivo, pudiera el permiso costar más. Pero todavía no se determina porque primero hay que esperar a que se apruebe la ley de movilidad para que después, con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, se pueda definir cuánto costaría un permiso para poder ofrecer el servicio de transporte ejecutivo. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Hasta luego. Estamos al pendiente. Y bueno, en el mismo...